Hablando de perseverancia, le quiero comentar que la doctora en ciencias con especialidad en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, quien es investigadora asociada del CEPED en la Universidad de la Sorbonne en París, en el 2017 realizó un estudio en el que se detalla las deficiencias del gobierno de México en su compromiso por incluir en las políticas públicas los conocimientos de la medicina tradicional indígena. Dicho estudio, por instrucciones de usted, se lo entregué personalmente al secretario de Salud en diciembre del 2021, quien desde entonces ofreció al respecto hacer una reunión con los médicos tradicionales y las agrupaciones que están precisamente pidiendo una reunión con la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud. Desde entonces hasta la fecha, usted ha instruido en varias ocasiones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que se informe respecto a los logros y se realice esta reunión con distintos grupos que buscan contribuir con su conocimiento al fortalecimiento de las políticas públicas de salud. Estamos a unos meses que concluya su administración y es evidente que no existe voluntad política para escuchar las propuestas de este sector de la población. Señor presidente, yo quisiera preguntarle si usted conoce qué vacíos legales son los que existen para que se puedan incorporar los médicos tradicionales al sistema público de salud. Y también preguntarle qué le ha dicho el secretario de salud, por qué esta desdén de no querer hacer esta reunión. Hace 15 días pidió que a través de Jesús Ramírez se pusiera fecha. Yo le he entregado a Jesús Ramírez ya una propuesta con la lista de los diferentes grupos. No nada más represento un grupo, son diferentes grupos que me han pedido que yo sea su voz aquí en la mañanera para poder dar esta reunión. En la Secretaría de Salud existe una Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural creada desde el 2020. Esta dirección ya desapareció, señor presidente, no le interesó en su sexenio que diera los resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hace una semana le dije al doctor Alcocer y me dijo ya llevo la respuesta, pero a lo mejor no hubo oportunidad, sin embargo ya tiene él una respuesta a tu planteamiento. Ahora mismo, ¿no? Bueno, la desconocemos hasta la fecha. Sí, porque sí me dijo el día que tocó salud, que venía preparado para darte una respuesta. Pues aquí estuve yo y incluso desde aquí sentada le dije lo de la reunión y dijeron ahorita, pero ya no dijeron nada. Sí, pero lo vemos. Bueno, pues vamos a estar atentos a la respuesta.